a cómo hacer la misión de, bueno no me acuerdo, era de, encuentra diferentes puestos de remotes de criomando, vale es el día uno de las primeras misiones, vamos a tratar de estar subiendo cómo hacer todo, todos los días en este canal bueno, ahora ya llegamos al lugar, Jacob, ¿me escuchan? sí bueno, el primer lugar lo podemos encontrar aquí, ¿dónde? pues aquí, no ven, ciegos, no mentira, miren aquí el segundo, ya vamos, vamos a mostrarle la ruta más fácil, Jacob, ayúdeme a conseguir un Lambo a 200 full gasolina no, mire, yo solo encontré la tractomula, epa, epa, venga ya la tanqueba cambia de asiento vámonos, esto vamos por la segunda los aviones todavía no están habilitados en el laboratorio, así que no me metan para probarlos nunca, pero hay ya la mitad del mapa está llena de nieve están hueliendo mucho nos tiramos por acá con el Lambo a 200 wow wow vuelve al Tornill hay que lluv Piquito tan bajo Ahí todo hundió el carrito 200 ¡No! ¡Ele hundió! ¡Báquelo! Bueno, un corto El segundo Está aquí, miren Aquí al lado ¡Báquelo! Y también ahí se pueden completar El desafío de registrar cofres En estos lugares, miren Aquí, miren Se encuentra este cofre Y este cofre en esta avanzada Bueno, vamos con el tercero, gente Por acá Damos un roce por acá Llegamos fuera acá y enchil Quieren con el blanco, viejo Pille por acá Pegamos un rocecito por acá Y hablamos con el viejo Maita Pille, pille Aquí está el número cuatro Ve, perdón, el número tres Ahora llegamos con el número cuatro Bueno, gente, la cuarta, 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 cuarta ¡Vámonos! ¡Vamos a mirar el lugar! Pille, pille en esa casa tan bonita Papá, pero el vivo yo Para que me vayan a visitar Ahí vivo yo en esa casita Esa, esa, esa Ay, miren, esa En esa vivo yo Pero en esta de al lado Esta casa no es lo de ahora Pero lo que estamos ahora ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! ¡Uy, quieto! Como facheros que somos Ya no entiendo por qué Taxista me viene persiguiendo Que ya no le pagué ¡No le pagué! Bueno Eh, bueno Y con eso también Podrán conseguir el desafío De los cofres Y un momentico Me saco de ellos Mira esa arma que tenés Y yo a pistola Botini ¡Fallos técnicos! ¡Fallos técnicos! Bueno Entonces ya Ya sé en dónde queda este lugar, ¿no? Entonces, siguiente Siguiente Vamos por el último ¡Vamos por el último! ¡Epa! Pille, pille Por aquí no Ni por aquí Por aquí al frente Hay como la mera ¡U, papi! ¡Pille! ¡Ni, ñi, ñi, ñi! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ja, ja, ja! Lo tiramos Miren Aquí está el último Miren, este es el último Por aquí adentro todo Normal Es como los juegos de la temporada 7 O lo que más bacán Bueno, gente Y lo que nos estarían dando Con los tiempos Que salieron el día de hoy Sería Este escudo Miren esto Y este Ah, no, este no Y esta pantalla de car Bueno, gente Muchas gracias por este video Si les gustó Denle like Y suscríbete Esperen días Buenas Gracias No Cuなた ¡Alimes